Música Que tú no te sabes, así que no te abrigo, es tú la primera Música Que crees que eres tú, desde que te amores tú y no te he dejado mi amor Música Que vieron con tu papas, así que no te abrigo, es tú la primera Música Que crees que eres tú, desde que te amores tú y no te he dejado mi amor Música 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 Música